La tarta que os presento hoy es una auténtica delicia, es súper cremosa y la combinación de chocolate con nueces hace que esté... ¡delicio! Hoy hacemos tarta de chocolate y nueces. Estos son los ingredientes que necesitamos, encontraréis las cantidades en la descripción del vídeo y en mi blog. Antes de comenzar con la receta quitaremos los huevos y la mantequilla de la nevera, para que estén a temperatura ambiente. Yo he utilizado un molde de 24 centímetros, aunque si quieres una tarta con más altura debes utilizar un molde de 20 centímetros. Y lo primero que hacemos es calentar la leche con el azúcar, para que se funda mejor revolveremos de vez en cuando. En este momento en que rompe a hervir, apagamos el fuego y retiramos. Troceamos el chocolate y lo fundimos unos 30 segundos en el microondas, a una potencia de 700 vatios. Pasados 30 segundos añadimos la mantequilla y a partir de ahora fundiremos a 700 vatios en intervalos de 30 segundos. Cada 30 segundos quitamos, removemos y repetiremos el proceso hasta tenerlo fundido. El chocolate y la mantequilla también podemos fundirlos al baño maría. Aquí ya lo tenemos. Separaremos para decoración tres mitades de nuez, las que estén más bonitas, y el resto las picamos. Para esta tarta solo vamos a utilizar las yemas de huevo y las batiremos durante unos segundos. No es necesario que hagan espuma. A continuación añadimos la leche poco a poco, en forma de hilo y sin parar de remover. Lo vertemos de nuevo en el cazo y calentamos a fuego medio hasta que espese, sin parar de remover. Este proceso nos llevará unos tres o cuatro minutos. Cuando notamos que empieza a espesar, apagamos el fuego y retiramos. Vertemos la mezcla en un bol y vamos incorporando el chocolate poco a poco. Removeremos con unas varillas hasta tenerlo bien mezclado. Por último añadimos las nueces picadas. También puedes utilizar otros frutos secos, como almendras, cacahuetes, avellanas... Ahora solo nos queda verterla en el molte. Ahora la dejaremos enfriar en la nevera unas seis horas, para que cuaje bien la tarta. Pasado ese tiempo toca desmoldar. Si utilizáis un molde como este, despegamos un poco los bordes, soltamos y listo. Esta es una tarta contundente, por eso he utilizado un molde más grande. Si quieres una tarta más alta, ya sabes, un molde de 20 centímetros. La decoración que vamos a hacer es súper sencilla. Espolvaremos por encima cacao desgrasado. Para no manchar, colocamos debajo papel de cocina. Repartimos una capa uniforme, utilizando un colador para evitar los grumos. Por último, colocamos en el centro las nueces que habíamos reservado, quitamos el papel y ya tenemos nuestra tarta lista. Lo que más me gusta de esta tarta, aparte de lo fácil que es de hacer, es lo rica que está. La combinación del chocolate con las nueces queda espectacular. Y si además aromatizáis con rayo de naranja, ¡buah! Queda... Delicio. Y hasta aquí nuestro vídeo de la tarta de chocolate y nueces. Si te ha gustado el vídeo, te invito a compartirlo y ya sabes, de edito para arriba. Y si activas la campanita, cada semana podrás disfrutar de una nueva receta. B感覺anados enania. Un seller cresta barrión. Ya puede... Un seller cresta barrión.